señoras y señores continuamos con los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de libra deseándote mucha buena vibra mucha prosperidad mucho éxito deseándote siempre todo lo mejor amiga y amigo del signo de libra veamos vamos a ver qué dicen las cartas del tarot vamos a ver qué dice el universo el cosmos vamos a ver esto es un análisis totalmente general libra estás en uno de los momentos más importantes de tu vida a nivel astrológico estás en tu ciclo aún no ha terminado aún no ha terminado yo recuerdo cuando te dije en el mes de enero libra te veo dinero prosperidad vas a recibir y te dije antes de que tú antes que termine el año vas a tener una muy buena cantidad de dinero en tu mano yo te lo dije yo te lo dije tú quizás hay veces que no crees en las cosas bueno no porque tú me dices a mí que yo voy a tener dinero que yo voy a tener prosperidad yo no tengo nada no tengo dinero en el bolsillo ya va perdóname algo una pregunta cuántos años tienes tú no puede ser posible que a la edad que tú tienes no puedas tener una profesión no puedas tener unos ahorros que has hecho con el dinero que te has ganado que has hecho con el dinero que te has ganado que has hecho con el dinero que tú provees no entiendo a te los rumbeas te vas de fiesta de pachanga te compras un carro último modelo te compras joyas o mejor dicho te vas a discotecas te vas a playas compartir con tus amigos con tus amigas te pregunto en qué te beneficia eso en relajarte en distraerte no hermano eso no distrae a nadie no tú sabes lo que sí distrae que tú agarres trabajas y guardas tu dinero en el banco y agarras un dinero para tomarte un descanso irte por ejemplo una playa o de turismo a un país que tú quieras verdad pero previamente tienes un dinero ahorrado esto para la comida esto para la casa esto para un negocio esto para comprar una propiedad esto para invertir en un terreno y esto para darme el gusto esto para darme el gusto de tener algo mío algo propio mío me entiendes entonces libra yo veo que tú vas a comenzar un nuevo camino en tu vida yo no te estoy mintiendo y no me gusta yo no miento no me gusta porque para mí esto es sagrado un buen consejo te salva un mal consejo te destruye hay una frase como siempre la repito hojas del árbol caído testigos del viento serán entonces tú tienes que buscar de crecer de prosperar dos cartas vas a viajar la familia se reencuentra copas vas a estar emotivo copas vas a pensar en alguien bastos los seres humanos estamos aquí como un paso de la vida nosotros estamos aquí de paso desde que nacemos hasta el día que nos toca partir estamos de paso lo que hagamos desde que nacemos hasta el día de nuestra partida eso es cuestión de acción y de gracia tuya lo que tú quisiste con tu vida tú pudiste haber nacido pobre el hecho de que hayas nacido pobre no significa de que tú vas a morir pobre no verme pero es que aquí en mi país yo no puedo comprar una póliza de seguro no puedo tener una póliza de vida yo no puedo invertir en mí no puedo montar un negocio amigo busca en lo más profundo de tu corazón realmente a dónde quieres estar tú con quién quieres estar tú y en qué lugar quieres estar tú pero tú no vas a estar en un lugar donde no prosperas no evolucionas no tienes éxito esto no quiere decir que tú vayas no vayas a querer tu trabajo no vayas a querer tu país no vayas a querer el lugar donde naciste sino que eso es deseos de superación esto tiene que ver con la deseo de superación esto habla de copas habla de felicidad habla de felicidad vas a estudiar vas a prepararte yo veo que tú vas a estudiar tú te vas a preparar tú vas a estudiar tú te vas a preparar tú vas a tener un éxito yo lo que te puedo decir yo sé todos la mayoría de las personas en el mundo queremos tres cosas lo primero tener salud tener salud tener dinero y tener un gran amor eso es lo que el mundo quiere es mentira todos en la vida necesitamos deseamos tener salud tener dinero y tener un buen amor eso es lo que dice a todo el mundo pero no nos atrevemos a pensar en el futuro de nuestra vida nos preocupamos por las cosas banales y obviamos las cosas que verdaderamente son importantes para nosotros libra yo sé que tú tienes buen corazón tú eres una buena persona tú eres una persona que no te gusta hacerle mal a nadie no le guardas rencor a nadie cuando te arrancas a alguien de tu corazón te lo arrancas cuando te quitas a alguien de tu corazón te lo quitas cuando te apartas a alguien de tu corazón te lo apartas pero no eres una persona mala sabes defenderte porque la única forma como te defiendes es con los con las palabras porque no sabes defenderte número uno vas a tener dinero abrázate abrázate quiere te valorate tú vas a tener dinero número dos vas a recibir una ayuda espiritual se te van a abrir las puertas a nivel de proyectos profesionales se te abren las puertas de los negocios numerología tres un ser de luz espiritual te va a ayudar a abrir caminos un ser de luz te va a ayudar a abrir caminos numerología cuatro partes la diferencia con una persona que te traiciona que no te valora que no te respeta espadas usted va a salir airoso airosa en todo lo que tiene que ver con la salud numerología cinco oros dinero oro dinero una gran prosperidad económica una gran evolución económica numerología seis te veo dinero hay una falta de ética de respeto quizás de consideración porque no te están dando el valor el amor que tanto te mereces no te están dando el valor y el amor que tanto te mereces aquí numerología seis cuidado con una falta de respeto por dinero numerología siete usted se va a encaprichar con algo que quiere o que ha querido durante muchos años usted se va a encaprichar con algo que quiere o ha querido durante muchos años tú vas a tener tu empresa propia tú vas a tener tu propia marca numerología ocho vas a tener una cama de amor con alguien que a ti te gusta vas a tener una cama de amor con alguien que a ti te gusta una persona llega de lejos a la puerta de tu casa y numerología nueve tienen deudas contigo te deben dinero tienen deudas hacia ti primer decanato del signo de libra espadas el carro de hermes y el sumo sacerdote te ha tocado muy duro o sea tú te has olvidado de ti hoy vas a querer disfrutar querer salir querer compartir pero también pueda que sientas un cierto malestar y quieras quedarte en casa para arreglar algunas cosas que están desordenadas segundo decanato del signo de libra la fuerza usted va a lograr ese ascenso que quiere en su vida te vas a graduar vas a tener un título vas a tener la certificación copas vas a pensar recordar sentir cosas del pasado copas tú quisieras devolver el tiempo y créeme yo también tú has querido devolver el tiempo para cambiar muchas cosas de tu vida porque para ti la felicidad no es el dinero para ti la felicidad no es lo material para ti la felicidad no quiere decir el lujo la opulencia para ti la felicidad es sentirte amado amada querido querida valorado valorada pero sobre todo respetado y respetada tercer decanato te veo dinero tercer decanato oros yo sé que tú estás pensando en este momento en que necesitas dinero para pagar deudas para saldar deudas para terminar con algunas deudas porque necesitas mejorar tu vida mejorar tu calidad de vida tú tú quisieras tener abundancia para poder ayudar a tu familia para poder ayudar a tus seres queridos en la salud la sacerdotisa oros espadas señores ustedes me permiten yo quiero mostrarles a ustedes que a la fecha lo que yo les he dicho sobre Libra y Escorpio de este año es totalmente cierto voy a hacer un especial de todo lo que yo le dije a Libra los puntos claves en cada día cada día de lo que yo le dije a Libra puntos claves voy a hacer un video especial para que ustedes lo vean entonces y también lo voy a hacer con Escorpio espadas en la parte de tu salud yo sé tratamiento médico la bendición del cielo oros lo único que tú le pides a Dios es tener vida tener salud para disfrutar a tus hijos para disfrutar a tu familia para vivir tú no quieres que nada te tome por sorpresa en la parte económica vas a cruzar fronteras vas a hacer negocios vas a ahorrar un dinero vas a tener tu propio negocio con que vas a ganar tu propio dinero vas a tener tu propio negocio con que vas a ganar el dinero que necesitas en la parte de tu trabajo te veo feliz sonriente porque vas a lograr lo que tú quieres vas a hacer cursos te vas a preparar te vas a formar te vas a capacitar vas a tener el apoyo de gente importante nueve de copas tendrás alianzas harás importantes alianzas vas a tener la dicha de hacer alianzas Libra en la salud te estás cuidando cada seis meses un examen médico en la parte económica yo sé que para ti lo material no es indispensable pero por lo menos con la parte material tú tienes una estabilidad lo laboral vas a tratar en lo laboral de hacer negocios veamos en el amor copas copas hay muchos Libranos y Libranas que están casados están disfrutando la vida la mayoría está pasando momentos de soledad tienen a una pareja pero es como si no lo tuvieran están casados casadas y hay mucha turbulencia pero hay otros matrimonios que están felices que están prósperos que están creciendo que están evolucionando tú en el amor lo único que le pides al universo es que que no te haga pasar pena ni vergüenza que otros no te señalen que otras no te señalen y que el amor que tú tengas sea lo más honesto y posible del mundo pero que te den el valor que te merecen solteros prepárate porque vas a tener una cama de amor pronto y esto es con alguien que desde hace mucho tiempo has querido o con quien lo has deseado copas y bastos cuidado que en tu trabajo o en tu negocio o en tu proyecto profesional o en tu sociedad de amigos alguien quiera ofrecerte cosas con la intención de quitarte algo de querer algo de ti solteros divorciados y divorciadas espadas tú vas a tener un conflicto quizás una discrepancia con tu expareja que no le pasa la pensión a tus hijos que no le da la manutención a tus hijos o que no ayudan a sus hijos sin embargo dice que tiene hijos pero no apoya no ayuda no respalda o no te dejan ver a tus hijos o tal vez divorciado o divorciada quizás tienen malas malas energías con tu expareja por diferencias o porque hay algo que no concuerda pero espadas bastos te alejarás de las cosas que te han dañado durante mucho tiempo procurarás hacer una vida inteligente sabia y copas vas a invertir en tu tiempo en conocer nuevas amistades y relacionarte con gente buena que te ayude a prosperar y a crecer ya regreso con Scorpio ya regresamos con Scorpio en tu canal de YouTube Hermes Ramírez H